Hoy vengo a enseñarte cómo debes aplicar tu perfume correctamente, para que huelas durante todo el día como diosa empoderada. Lo básico que debes saber sobre el perfume es que debes aplicarlo sobre una piel bien hidratada. Y yo también recomiendo como un extra usar vaselina en los puntos de calor donde vamos a aplicar nuestro perfume. De este modo. Ahora vamos a proceder a aplicar nuestro perfume de uso diario, nuestro perfume favorito, nuestro perfume original, nuestro perfume copia. Con estos tips y estas recomendaciones que yo les estoy dando, créame que hasta con un perfume que es de imitación, las notas del olor se van a sentir durante todo el día. Ahora, lo primero que te voy a decir es que nunca, de los nunca, nada más, debes aplicar el perfume en el cuello. La cantidad de alcohol que poseen los perfumes, tanto los originales como los copias, tienen alcohol. Uno es más o menos concentración y esto lo que puede causar es resequedad alrededor de la piel del cuello. Es muy delicada y nosotros no queremos tener arrugas antes de tiempo en el cuello, ¿verdad? Entonces, no se debe aplicar el perfume en el cuello. Al proceder a la aplicación del perfume en los puntos de calor tampoco, no lo vamos a frotar. Lo vamos a dar al splash, al spray y ahí dejamos. Dejamos que fije, dejamos que seque así. No lo vamos a frotar porque el perfume es como una composición musical. Nosotros al hacer así, al frotarlo, es como añadirle ruido a esa composición musical, a esa obra maestra. Créanme que sí marca demasiado la diferencia. Pruébenlo para que vean. Cápatlo para que vean. ¡Suscríbete al canal! Ok, al aplicarlo detrás de las orejas deben aplicarlo en la zona superior, en esta partecita de acá, acá, en esta, porque ahí es donde se concentra mayor grasita natural, entonces a medida que nosotros estemos en nuestras actividades normales diarias y el cuerpo comience a calentar va a percibirse de mejor manera en esta parte de acá. Y también porque cuando nosotros aplicamos el perfume entiende como a deslizar un poco la parte inferior. También me gusta, esto es un tip personal, me gusta aplicarlo cuando tengo cosas escotadas en medio del escote, me parece que da muy buenos resultados, igual que detrás del cabello aquí en la nuca. Da muy buenos resultados porque ahí calienta bastante y pues a medida que tú vayas caminando y moviendo el cabello pues va soltando como partecita del perfume ese olor bien rico. También si vas para una fiesta y o usas shorts o faldas o un vestido puedes aplicarlo detrás de las rodillas. Con esto créanme que el perfume les va a durar durante todo el día. Espero que les haya gustado.